Mira, hice un poema en ChatGPT para Escuela de Nada. ¿En inglés también? No, en español. Porque después me di cuenta que podía hacerlo en español. Esto es por partes. A ver. Ok. La Escuela de Nada. Perdón, pero ¿cómo? No puedes interrumpir un poeta. Marico, ¿cómo tú interrumpes un poeta? No puedes interrumpir un poeta. Los interrumpones diciendo que uno no puede interrumpir un poeta. Es verdad, el interrumpón. Así. Ah, mira. La Escuela de Nada. Un podcast. Donde el conocimiento no alcanza. Donde la verdad se esconde y la mentira se ensaña. ¡Mierda! Es la Escuela de la Curiosidad. Donde el aprendizaje es constante. Donde la duda es bienvenida y la mente se expande. ¡Coño! ¡Guau! Aplausos de jazz. La esquina poética de Leo se viene. La esquina poética de Leo. Puedes hacer un poema también en ChatGPT. Ahora, mi pregunta fue que... ChatGPT puede reemplazar un padre, por ejemplo. Úsalo, ¿eh? Eso no lo quiero. ¿Qué pusiste exactamente para el poema? Poema sobre Escuela de Nada. ChatGPT reconoce Escuela de Nada como un podcast. Yo lo intenté la primera vez y no. Pero de aquí a cuando... Desde la primera vez que lo usé hasta ahorita... No, no lo reconoce. Ha agarrado demasiada información. No lo reconoce, no lo reconoce. Es una de las cosas que probé. Pero, eh... Lo primero que yo probé fue... Es que, ¿cómo es un...? Haz un episodio de Escuela de Nada, el podcast. Y me dijo, no reconozco todavía ese podcast. Estaba viendo otros, pues. Punto para Google. ¿Qué es el punto al que quería llegar? Valga la redundancia. Ah, la competencia de ChatGPT es Google. ChatGPT versus Google. Viene duro como guerra de la tecnología. Este es el código rojo, ¿no? Código rojo. De acuerdo. Google etiquetó a ChatGPT y a esta startup como una amenaza de código rojo. Código rojo. Esa es la palabra, pero sí es como que... Se ve como el peor código. El punto es que existe la posibilidad de que... No, está el código negro, recuerdo. De que ChatGPT le dé un buen coñazo a Google a nivel de negocio. Que, de hecho, lo quiere comprar Microsoft. Ya Microsoft invirtió un billón de dólares en su momento, cuando la empresa comenzó, como en el 2018, 2017. Y por eso es que comenzaron a hacer ChatGPT. Pero hoy en día, todo este pedo del SEM, del SEO, que es que, bueno, esto seguramente es muy estúpido para la gente que ya sabe un poquito de marketing, pero todo esto tiene que ver... El SEM y el SEO es básicamente lo que tiene que ver con los motores de búsqueda en una página. El posicionamiento de la... El posicionamiento. Search Engine Optimization. Exacto. O Search Engine Marketing, el SEM. Si tú, por ejemplo, pones dolor de cabeza en Google, lo más probable es que te salga AdBill, un anuncio de un primer resultado que sea pagado. Eso significa que la marca está invirtiendo dinero en Google para que salga de primero el resultado. Con ChatGPT, todo eso puede morir. Entonces, eso es un riesgo importante para Google, que por eso viene el código rojo, de que es una amenaza para los ingresos de Google. Al final, Google es básicamente el medio que más ingresos genera por publicidad en el mundo. O sea, el 80% de los ingresos de Google es por publicidad. Por gente como AdBill, que pagó el pasalía primero en la vaina. Por los ads que te salen de repente de zapato. No sé qué sale. Ahí me sale puro que si mujeres cincuentonas hot cerca de tu casa. Pero que esas vainas caen esas. Si Mercedes se mueve lejísima. Imagínate. Pero mi mamá no tiene esa dada. ¿Ah, no? No. Tengo una llamada que hacer. Pero el pedo, una de las cosas interesantes también que leí al respecto, es que Microsoft, al seguir invirtiendo ahí, creo que lo va a terminar de comprar por 10 billones de dólares, es que se lo va a integrar a Bing. Bing es el Google de Microsoft. Es el buscador de Microsoft. De Chandler. Que nadie usa o no utiliza. O sea, en comparación con Google. Sí, tú me dices que mira, voy a googlear. Tú me dices, voy a binguear. Pero que, claro. Sí, está raro. Voy a jajudear. Pero Microsoft. Voy a altavistear. Pero ya Microsoft lo hacía en su momento, porque todo el pedo de Office, cuando tú escribías en Word, que si algo y te salía autocompletar, ya eso tenía inteligencia artificial. Claro. El pedo de la corrección de ortografía. Es que esto si te pones a ver, es como también eso. Es como un gran autocomplete. Sí, básicamente. Pero mucho más elevado. Pero de los primeros que lo hizo fue Microsoft. Como el Clipsito. El Clipsito. El Clippy. 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 Claro. Clippy Torista. Clippy Torista. Clippy Torista. Gracias por ver el video.